¿Cómo? ¿Media? ¿Cómo? ¿Como a las 8 y media de la noche? Sí ¿Y las casas estaban sola? Sí, estaban sola, porque yo fui a saber de la hija mía, que está mediaj madre, y venía de rápido, usted, 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 usted aquí, usted, usted aquí, yo salí como a la 100 y 10. ¿Ya ustedes fueron a poner la creyera en este? No, oye, no hay nada que no, este día no voy a ir a poner que heredera. ¿El nombre tuyo? María Miguel. ¿Qué fue lo que te llevaron? Una televisión, plasma, un alfons 5 y un reloj. ¿Y qué cosa? No, es un perfil.